Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy día 21 de febrero, día de descanso por el hecho de que, ya puedo decirlo Estoy probando el nuevo contenido de Deadly Omen Con el nuevo operador y todos los cambios que se van a venir, vale El día 24 o 25, aún no puedo decir fechas, pero bueno, ya sabéis que todos esos días es como antes anteriores Podré mostrar absolutamente todo lo nuevo, vale, igualmente Gente, lo he dicho, ya estoy probando el nuevo operador Estoy probando la nueva temporada, estoy probando todos los cambios nuevos Así que si tenéis alguna pregunta, no puedo responder, lo siento, vale Contrato de Ubisoft, como de costumbre Amigos, han dicho para aquí, algunas veces la mejor ofensiva es una buena defensa ¿Por qué? Porque se refiere a los cambios que van a meterle a los escudos Para la gente que no lo sepa, espero que en esta nueva temporada, que me imagino que va a ser así Vale, ya que dice que será revelada con la temporada de Deadly Omen y tal Y me imagino que será así Como muchos ya sabéis, van a reworkar los escudos ¿De qué manera? Literalmente, al igual que hace Bleach que corre con el escudo por delante todo el rato Pues así van a ser tanto los escudos de montaña, tanto el escudo de Fuce, tanto los escudos que dijeron que meterían a más operadores ¿Vale? Aparte de eso, se acabó el poder disparar con el escudo o con los escudos desde cadera ¿Vale? Eso se acabó, ya no se va a poder disparar con los escudos desde cadera Todo va a tener que ser apuntando, vas a poder romper las barricatas, literalmente de una No vas a tener que pegarle dos golpes al tercero, poder saltar y tal, no Directamente con los escudos vas a romper poder, o sea, perdón Vas a poder romper directamente la barricata y así hacer un ataque mucho más agresivo Vas a poder mirar alrededor, ¿vale? Con esa vista libre que tienen los escudos O bueno, que mostremos hace un tiempo y tal Pero bueno, todo esto lo tendremos o al menos nos lo presentarán más en detalle el día 24 Que de hecho lo ponen aquí, no sé por qué he dicho que no se sabe El día 24 lo estaremos viendo en directo que además estoy con Drop, ¿vale? Lo he dicho, hoy tengo día de descanso, bueno, tengo día de descanso entre muchas comillas Porque, bueno, tengo que grabar todo el nuevo contenido que me han mostrado justamente hoy, ¿vale? Tanto hoy como mañana posiblemente día de descanso Así que, amigos, estén muy atentos obviamente a todos los vídeos, estén muy atentos al canal Por supuesto, sígueme en Twitter, ya que en Twitter es donde subo todo mucho más rápido Y al momento prácticamente, ¿vale? Así que entre que tardo en hacer un vídeo y tal, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, amigos, aquí lo he comentado Hoy día de Free Fire, es broma Amigos, like arriba por supuesto, suscríbanse si no lo estáis Y lo he dicho, si queréis saber todo el contenido lo más reciente posible Soy vuestro canal, ¿vale? Es así, lo siento mucho, en español soy el más rápido Soy, pues eso, en español y en cruzajón, realmente en todo prácticamente Así que nada, mi gente, hasta la próxima, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo